¡Suscríbete al proceso único de admisión COAR 2021, donde tendrás la mejor formación integral con altos estándares internacionales, en un espacio de convivencia intercultural! Los requisitos para la postulación son Haber cursado los dos primeros grados de educación secundaria en una institución educativa pública de educación básica regular y encontrarse apto para iniciar el tercero de secundaria Haber ocupado uno de los diez primeros puestos en primero o segundo de secundaria o haber obtenido uno de los tres primeros lugares en alguno de los concursos educativos convocados o reconocidos por el Ministerio de Educación, ya sea en la etapa local, regional o nacional Tener nacionalidad peruana y si eres extranjero, contar con los documentos que exige la autoridad competente Tener máximo 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo del año 2021 Autorización escrita de los padres de familia, tutor legal o apoderado para postular Cronograma Del 22 de febrero al 14 de marzo Convocatoria e inscripción en la plataforma de admisión 16 de marzo Publicación de lista de postulantes aptos 21 de marzo Publicación de lista final de ingresantes a los COA Del 21 de marzo al 4 de abril Asignación de vacantes y traslados de matrículas Informes, en la UGELO o institución cercana a tu domicilio COAR Cusco Contactos 974-74-3249 962-598-246 956-433-3328 No, 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 no ¡Gracias!